Me doy otro calo, respiro, inhalo Con solo una birra a mi lado, solo me duraste un rato Y digo solo porque solo me he quedado en el parque escribiendo desacompañado Lo que tengo aquí atado y no es más que una brida que tengo en la memoria Te invito a ver mis ruinas de moria Quizá el perito me dirá que no vale la pena Pero es el amor propio lo que reconstruyó esta zona Que más da lo que digan, estoy curando mi antena Estoy rayado y eso lo sabe mi persona Que patea cabizbajo por la brea Mejor si no le doy bola, pues todo se acumula y lo que das te llega Comparado con el universo, somos pequeños Si no entiendo a aquel que se hace grande por momentos Quizá la vida te dé la espalda y cuando te hagas grande En esas circunstancias tendrás todo mi respeto Si no antes, ser real con lo que escribes Mucho pasante, escriben sus quiadas Y se creen traficantes Pisa dos veces a quien tienes que representarle Pues luego es la vida la que te echará el guante Bajo los efectos de un latir lento No soy un incendiario pero lo prendo y pienso que cuando lo pierdo Debo ser un chico afortunado por tener los que tengo al lado Y por poder soltar en algún cuaderno lo que siento Más de uno solo valoran mis escritos Saben de lo que hablo pero no de lo que vivo Y si miramos arriba es porque me gusta pensar Que estamos arriba en las cimas Que si sale mal mañana será otro día Sucio pero nunca guarro Soy la mezcla más pura del barrio Pregunta por mi Nos llaman homies Se busca con mi Forma de escupir al folio Bella mortaleza Sé de porros y cerveza Empalman la fiesta Quitanos sin payos Venezolanos haciendo pupusas Soy del mundo loco De donde ella crezca A mi me mueve la fiesta Donde haya existencia Aunque mi vida se lo lleve esa blanca negra Pa' que hablar de mierda si no conocéis la mierda Hablan de droga como si cualquiera No eres de calle loco por vestirme uera Es que allá es mi colega Charlie Que murió en la acera Y lo recordará Treyoki que vela en su zona Que descanses pa' Dos santitas que no saben de la gloria balantera Ni coronas Aquí nadie es rey de nada Todos son números en esta fera Todos son números en esta Eres el eco Sin una voz que lo provoque El silencio en la marrea Si solo una falta La serenidad de un hombre De verdad sabes de él O solo lo que te él conoce Oíste una historia lúgubre Versos tristes Un aguacero pero Desistiré si insiste Tengo a mi gorro Cantando en gorro Coletada Si me buscas donde siempre o no estoy He dejado el quinto Ya no duermo en el mismo cuarto Sin tu cobijo no es el mismo Ando de pensar más a la almohada Dedujo El vicio ni tu apellido La única herencia que adjudico Solicito el tiempo que el mismo tiempo nos quitó Por mucho que el recuerdo sea infinito Dime quién es capaz de llenar un vacío ilícito Un recuerdo con aromas tío Un rebusto raro Un trago amargo Al muerto no le duele un tiro 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 No, 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 papá Analizando este mundo de colores A través de un filtro todos te quieren No le debes nada a nadie pero sigues Pagando los errores de otros seres Brindo con la muerte porque bebe de mi vaso Paso de cada consejo yo aprendo de mi fracaso Y crezco sabiendo que me queda nada y menos Efímero es el cuento que tal si nos lo contamos Chulapa Ya no sé ni dónde acabaremos Agarra el freno en mano yo dirijo a los barqueros en el barrio Cantando con el hombre y más cedo Si hay algo que falta fácil lo cambio Si quiero eterno no quiero ser Quiero tener Algo de tiempo Venga dame algo de tiempo Necesito algo de tiempo Necesario pa' mi gente Pa' andar tirao Tranquilamente Nada más y nada menos Nada más y nada, nada más y nada, nada más y nada